Lucecita Las copas fueron a competir De la Argentina Y también del Brasil Y la jibarita llegó Y triunfó Por Puerto Rico ella ganó ¡Viva Lucecita! ¡Viva! La sin igual La ganadora Del Festival Mundial ¡Viva Lucecita! ¡Viva! La sin rival La ganadora Del Festival Mundial ¡Ay! Es Lucecita La sin rival La ganadora Del Festival Mundial A México Ella llegó Y con su voz Los maravilló De Europa Fueron a competir Del Arbún La sin raíz Del Arbún La sin batería Inter ogción Te iba aaro De la confianza